Saludos a todos y bienvenidos al mejor plan dividendos de Investi. Como siempre les habla Joy Ortiz y comenzamos el tercer trimestre del 2024 cubriendo la primera semana del 1 al 5 de julio. Recuerda que tenemos estampas de tiempo parecidas a esta en la descripción abajo para que puedan navegar el video con más facilidad y como de costumbre vamos a comenzar con número 1, los recortes o suspensiones de dividendos que se marcan en rojo. Número 2, las empresas que aumentaron sus dividendos que se marcan en verde. Número 3, cubriremos cada día de la semana para que sepas cuál es el último día para completar tus compras y obtener esos ingresos pasivos y te diré cuáles empresas están pagando para que te asegures de tener tu depósito acreditado en tu cuenta de inversiones. Si pausas el video te darás cuenta que te notifico el día que estarás recibiendo los pagos de dividendos bajo la fecha pagadero. Cubriendo rapidito los anuncios y patrocinadores, recuerda que esto no es consejo financiero. Este y todos nuestros videos son con fines de educación y entretenimiento. Si buscas o necesitas consejos financieros consulta a un asesor certificado. Sigue el tanto de las últimas novedades en dividendos, haz clic en el botón de suscribirte y síguenos en las redes sociales de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter al igual que por aquí nuestro canal de YouTube todas bajo el arroba investi 1985. Nos comprometemos en brindarte la mejor información para que puedas invertir en confianza. Además no olvides darle me gusta y compartirnos lo cual nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. Directo a lo que venimos, solo dos empresas anunciaron recortes de dividendos la semana pasada y estas fueron Telefónica Brasil símbolo VIV y Sandstorm Gold símbolo SAND. En cambio mejores oportunidades se encuentran entre las seis empresas que aumentaron sus dividendos y estas fueron General Mills, Jefferies Financial Group, Levi Strauss, Kroger, Madson y John Wiley & Sons. Nos espera una semana sencilla y corta. Comenzamos hoy lunes con Agilent Technologies, Bricksmore Property Group, Cricut, Opera Limited y Republic Services Inc. entre otros. Y nos andan pagando 38 empresas, entre ellas Automatic Data Processing, Avangrid, Allstate, Brown Foreman, Banco Popular de Puerto Rico, Genuine Parts, Imperial Oil, Macy's, McKesson, Nike, Paramount Global, Regions Financial, Transalta, Tecna, Textron y United Bank Shares, entre otros. Mañana martes seguimos con Brandywine Realty Trust, Comcast, Topaz Campbell, Corn Ferry, Thor Industries y Veritz Residential, entre otros. Nos estarán pagando Vatex Energy, Golden Entertainment, Phillips Edison, Spire, ST Microelectronics, Valley National y Veren Inc. entre otros. El miércoles el mercado va a cerrar temprano a la 1 de la tarde hora del este de Estados Unidos. Así que vamos a observar las empresas que tienen exdividiendo el viernes, ya que mañana jueves el mercado permanecerá cerrado. American Express, Bristol Myers, Cisco Systems, General Dynamics, JP Morgan Chase, NetApp, Toy Brothers, Two Harbor Investments y Whitestone Rate, entre otros. Nos estarán pagando Aaron's Company, Ecopetrol, HRM Block y VC Properties, entre otros. El jueves el mercado permanecerá cerrado en celebración del día de la independencia de Estados Unidos. Y tampoco hay pagos pautados para este día, así que vamos todos a estar de celebración, digamos la fiesta. Finalmente el viernes terminamos la semana con Quest Diagnostics, Walt Disney, Edison International, McCormick, Micron Technology y Rupert Technologies, entre otros. Y nos pagan Armada Hoffler Properties, Shop Limited, Dime Brands Global, Hamilton Lane, Iron Mountain, Restaurant Brands International, Rogers Communications y Seagate Technology Holdings, entre otros. Fils de semana para seguir de rumba sin ningún pago establecido. Ya sabes lo que tienes que hacer, suscríbete, dale me gusta y comparte. Como decimos en Investi, invierte en ti. Yo te veo el jueves con nuestro próximo video. Hasta entonces, linda semana.